Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y estoy con la doctora Marta García, que es especialista en dermatología. Y quería aprovechar, Marta, tú y yo ya habíamos hecho un video sobre daño solar, ¿no? Sí. Tuvo mucho éxito. La gente todo el tiempo me está preguntando a mí distintos temas, que si las manchitas y los granos y las estrías y el no sé qué, y entonces entro yo en estrés y les digo, oiga, no, yo hago cosas de make-up y yo hago cosas de cremitas y así, pero en realidad tenemos que hablar con los médicos, los especialistas, la gente que estudió, pues. Y entonces estoy aquí contigo con una lista de preguntas tipo así sobre el tema de hoy. El tema de hoy es el acné. Específicamente quiero hablar sobre la mujer, ¿no? Sobre la mujer adulta. Marta, ¿podemos empezar con lo básico? ¿Qué es el acné? Bien, el acné es una enfermedad inflamatoria de la piel, pero más específicamente de la unidad pilosebacea. La unidad pilosebacea está compuesta del pelito y de su glándula que produce sebo. Entonces, esta es una condición inflamatoria que normalmente vemos en el paciente adolescente. Y es muy interesante que vengas el día de hoy a platicar sobre la acné de la mujer adulta porque se considera una enfermedad completamente separada de la acné del adolescente y cuyas causas van a ser también, pues, bastante diferentes. Pero, ¿por qué es que todo esto empieza a pasar en la adolescencia y no a los ocho? O sea, ¿por qué los bebés no tienen y de repente tus poros deciden arruinarte la vida y te llenas de grados? Sí, es muy importante saber que cuando uno es niño no está produciendo hormonas. Lo primero que sucede antes de llegar o cuando ya se empieza a establecer la pubertad es algo que se le conoce como adrenarquia. Entonces, yo les pregunto a mis pacientitos de cuando empiezan a llegar así, que ya empieza el granito y todo, les digo, ¿qué es lo que me está marcando la pauta de que ya está empezando a ser un niño puberto? Primero, ya empiezan a oler feo las axilas, ya llega del recreo al salón y ya empiezan a oler un poquito. Entonces, es la primera cosa. O sea, cuarto de primaria. Exacto, porque están empezando a producirse hormonas que antes no se producían. Así como se produce sudor, se empieza a producir grasa o sebo, que es lo que le llamamos nosotros. Y hay áreas de nuestra piel que son más sebáceas que otras, principalmente la cabeza, o sea, la cara, la piel cabelluda, la primera parte del tronco y la región genital. Esas áreas que están como constantemente un poquito más grasositas o más húmedas que otras. Entonces, empezando por ahí, es que el niño, el niño chiquito no tiene grasa, no huele feo, está bien. De repente llega a la pubertad, empieza con eso y ahora sí ya puede haber un problema de acné. No porque sea puberto tiene que tener acné, pero ya hay más posibilidades. Pero, en el caso del acné en el adolescente, ¿todas las veces tienen que ver con las hormonas? ¿Todas, todas, todas? Sí. Pero en los adultos no. No es la única causa. Entonces, el acné de la mujer adulta, que es el que vamos a tratar específicamente hoy, se considera cuando hay acné a partir de los 25 años de edad. Y puede ser un acné que inició después de los 25 años de edad, o puede ser un acné que ya viene cargando el paciente desde la adolescencia. Entonces, si pasa los 25 años y todavía tiene acné, es un acné de la mujer adulta. Si empieza después de los 25 años sin haber tenido acné previamente, sigue siendo un acné de la mujer adulta, pero de inicio tardío. Pero no hay como una regla, o sea, no es así tipo, si tú a los 15 tuviste un montón de granitos, quiere decir que a los 35 cumplidos te van a salir granos, o tal vez tuviste la piel divina y luego sí. O sea, no hay manera de saber. No hay manera de saber, pero sí puede uno predecir, porque es mucho más frecuente ver acné en el paciente, tanto en el adolescente como en la persona adulta. Por ejemplo, si yo tuve acné de chavo, sí es más frecuente que yo vaya a tener acné de adulto. Sí, es como que se alinean los factores. Pero también tiene mucho que ver con cómo fueron nuestros padres. Esta es una situación, digamos, medio delitaria, porque le damos una manera en que se produce cebo. Si tenemos una glándula sebácea grande, genéticamente, porque pues así nacimos, entonces es más frecuente también que tengamos tanto acné en el adolescente como acné ya después de la vida adulta. Pero pon tú, digo, yo he tenido temas de acné siempre desde adolescente, más o no tan mal, y después en mi primer embarazo, así, lo más severo, horrible, 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 hice un tratamiento de isotetroina, que para mí es un trabajo, o sea, es un trabajo, o sea, sí. Se me quitó, después me volvió a salir un poquito, después se agravó, después no, se me quita, puede decir, y de repente traigo la piel bien, de repente no, y así. Pon tú, o sea, tú en el tema médico, llega alguien y te dice, estoy teniendo acné, o sea, una mujer de 35, digamos, estoy teniendo acné, ¿qué son las cosas? O sea, ¿cuáles son los factores por los cuales estaría teniendo? O sea, posibles. Perfecto. ¿Me expliqué? Sí, no, 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 completamente. O sea, ¿por qué tiene granos la mujer, Marta? Sí, sí, sí. Empezamos, yo siempre digo, la primera causa, y una causa que yo no puedo modificar, es la situación genética de la cual ya hablamos. O sea, si una persona tiene esa predisposición, pues listo, so sorry, te tocó, ¿no? O sea, le dices, bueno, gracias, bye. No, 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 pero digo, eso, consígate una buena base. Es como la, es como la, tienes una cosa genética que está ahí de predisposición, más otras cosas, porque no siempre nada más la genética es importante. Le necesitamos genética, pero también se necesita que se presenten otras cosas que a veces pueden ser ambientales o pueden ser también internas del mismo paciente y que pueden estar haciendo que se genere el acné. ¿Qué tipo qué? Yo, algo que siempre pregunto son, cuestión, digo, número uno, la genética, punto número dos, la situación hormonal. También hay desajustes hormonales en la mujer adulta que pueden estar empezando nada más ya a esta edad. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico que puede, que se manifiesta, es una enfermedad ginecológica en la cual se están produciendo más quistes de lo normal en el ovario y estos quistes están generando una condición donde la testosterona está más alta en el cuerpo. Entonces, en la mujer tenemos las dos hormonas, tenemos las hormonas masculinas y tenemos las hormonas femeninas, pero llega un punto en donde las masculinas ganan un poquito y siempre la testosterona es como uno de los estímulos más importantes para que se produzca sebo en nuestra piel. Entonces, si la hormona testosterona está alta, hay mayor producción de sebo y si las demás condiciones se dan, pues también puede haber más acné. Pero eso no es necesario como en los hombres que de por sí tienen más testosterona, tienen la piel más grasa. Sí. Pero no necesariamente tienen más tendencia al acné. No, en el adolescente sí es más común ver más acné en el paciente masculino o en el hombre, pero en la mujer es más, en el adulto es más común ver acné en la mujer y es porque estamos por lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, la segunda situación que era hormonal, la tercera me voy al punto de la vida. Pero espérame, antes de que te vayas al hormonal, yo siempre he tenido esta duda porque a mí me preguntan muchísimo como que sobre cremas o tratamientos naturales o así. Digo, ahorita hablamos sobre eso específicamente, pero cuando me dicen estoy teniendo muchos granitos, ¿qué hago? Yo siempre digo, es que tienes que ir al médico, pero nunca estoy segura si tendrías primero que ir con un dermatólogo o primero tendrías que ir con un ginecólogo. O sea, a checarte toda la cuestión de las hormonas y descartar cualquier rollo poliquístico. O ustedes como dermatólogos, cuando llega alguien que tiene específicamente eso, podrían darse cuenta, como solo por síntomas visuales. Creo que la dos es válida. Por ejemplo, una guía muy sencilla es si tú como paciente tienes acné tanto en la adolescencia como ya como mujer adulta y además este acné está acompañado de hirsutismo, que significa que hay mayor pelo o vello en áreas que normalmente no tenemos. En áreas, por ejemplo, masculinas, vello en el bigote, en la región del mentón, alrededor de los pezones o de las areolas, en la región, en la línea media del abdomen o por ejemplo en la región glútea, eso a veces nos indica que a lo mejor puede haber un problema hormonal. Eso, a una, por ejemplo, irregularidades menstruales, que significa que no te baja una vez al mes, sino que tardan periodos, de repente dos o tres meses, si te baja o luego no te baja la menstruación. Entonces, si ya traes ese antecedente, creo que es válido que vayas directamente con un ginecólogo a consultar. Si no tienes ninguna situación de ese tipo y como que te queda la duda, es muy, creo que sería mucho mejor primero asistir con el dermatólogo. Nosotros como dermatólogos vamos a hacer de todas maneras un interrogatorio largo para poder saber qué es lo que está causando acné. Porque te digo, a pesar de que puede haber como una cuestión genética y hormonal, de todas maneras no es normal tener acné como adulto. O sea, no todo el mundo lo tiene. Es molestísimo, o sea, según yo es hasta más molesto que en la adolescencia, porque en la adolescencia llega un punto en donde todos estamos raros. Sí. Como que hay unos que así te crecen las manos, todos te caes, ajá, ¿no? Como que el pelo no se te acomoda. Es cuando muchos empiezan a tener brackets, ortodoncia, lentes. Entonces, como que no hay bronca, como que ahí estás con tu gente. Sí, sí, sí. No hay dos iguales. Todo bien. Y de repente ya adulto es de que chale. Pero bueno, el siguiente factor es la alimentación. La dieta, definitivamente. Ya se han dado cuenta, antes se creía que solamente, por ejemplo, se asociaba el acné al chocolate típico, ¿no? Y nos hemos ido a dar cuenta y a través de ciertos estudios que realmente no es el cacao lo que está causando el acné, sino más el componente de leche o de lácteos y el azúcar que contiene el chocolate, que son los que ayudan o estimulan a la producción de más sebo. Entonces, dentro de los lácteos, aunque la gente no lo sepa, pero de las leches que son... Yo siempre quito, les quito a mis pacientes la leche y les quito a mis pacientes los yogurts. Dentro de la leche, les digo que todas, y la peor de todas, aunque la gente no lo crea, son las leches deslactosadas o semi-deslactosadas. A la hora de hacer el proceso, contienen más una proteína que se llama whey protein, W-H-E-Y, que son las que también están contenidas en ciertos suplementos alimenticios que también van a causar acné. Entonces, a mayor cantidad de esta proteína, entonces mayor estimula la glándula sebácea y peor. Entonces, ajá, entonces la peor leche es la de lácteosada. Pero además, ¿sabes qué? O sea, tuve un momento así de que Bruce Willis, sexto sentido, me caen todos los veintes y así, porque yo he analizado mucho el tema de mi acné. He tratado de entenderle. Me siento, o sea, no doctora, claramente, pero ¿de qué es? Sí es hay. Sí es hay contra el acné. Detectivado. Detective. Súper. Entonces, en algún momento empecé a tomar proteína, porque estaba haciendo mucho ejercicio, y tomaba whey protein, y entonces me empecé a llenar de granos, y en algún momento lo leí como en un foro, y dije, claro, es por ahí. Pero no fue tan inmediato como yo quisiera, de que, ah, bueno, lo dejé de tomar, ya entendí, le pedí perdón a mi piel, bye. No fue así. O sea, como que ya había desencadenado todo este proceso, entonces, pues, llegué con ustedes. Sí. Una vez más. También me he dado cuenta que en mi caso, en específico, los cacahuates me hacen eso, ¿no? No sé, ni siquiera, creo que me lo toqué también en un foro, y de repente, ahora es tan puntual, o sea, que digo, ay, qué rico una palanqueta, y al día siguiente así, grano. Entonces, ¿cuáles son como los alimentos como más comunes que puede causar ese? Por ejemplo, leches, ya hablamos. Pero queso, porque dijiste leche y yogurte. Queso no tanto. Queso sí tiene un alto contenido de lácteos, pero no tanto. Entonces, digo, y además, la verdad, siendo muy honesta, es quitarle todo al paciente, o sea, me van a decir, doctora, ¿y qué voy a comer? Claro. Entonces. Prefiero tener granos y comer pizza. Claro, exacto. Yo sería de esas, yo amo la pizza. Pero bueno, entonces, si les digo no leche, de preferencia no leche. Ajá. Si tuvieras que tomar algo de leche, la que yo escogería sería la leche entera, de una buena procedencia. Ok. O sea, como de un lugar bueno, y quedarte con menos de medio vaso en todo el día. O sea, ya incluyendo a lo que le echas al café. En el adolescente es muy común que también la leche causa un poquito de acné, porque luego se cena en cereal con leche. Ay, qué flojera hacerme de cenar. Y el cerealito con leche. Entonces, también eso, yo les digo que le bajen a lo mínimo indispensable. Pero la leche, entonces, ¿por qué? ¿Es como por las hormonas de las vacas y ta, 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 ta? Sí. O eso ya es como una jipiada. No, 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 es porque parte de la grasa que contiene, o sea, la leche, que es la caseína, es un estímulo muy importante para la hormonas de las vacas. Ok. Entonces, leche, o sea, si ustedes están viendo este video, no estoy diciendo que si tienen un acné severo, porque ese es otro cotorreo. Sí. Y yo siempre digo que cuando ya estás teniendo un tema de verdad, mejor ve al médico. Pero si estás como en esta investigación, en donde de repente te salen unos granos, de repente no y así, sería un buen experimento. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo dejarlo? Mínimo, 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 para que veas un buen cambio debe ser entre dos y tres meses. Ok. Para que, lo van a notar a veces, pero para que sepan si realmente es un efecto o no, unos tres mesesitos, cortar esa parte de la dieta. Y la segunda parte de los lácteos, que también yo siempre les digo que hay que disminuir, porque la gente abusa, son de las azúcares. Las azúcares también... Además de los lácteos. Además de los lácteos. Las azúcares que pueden ser o simples, que son las refinadas, siendo que están en todos los golosinas, panecitos y dulcitos que nos gustan, pero también están las azúcares complejas, por ejemplo, que están contenidas en las frutas y que también tienen un proceso que si uno abusa, o sea, si todo el día estás comiendo frutas, entonces también puede llegar a hacerse una cantidad de azúcar desdoblada tan importante que también pueda causar... O sea, que hasta mucho de lo bueno es malo. O sea, por ejemplo, la gente que se vuelve vegana, no nos vamos a meter en el tema del veganismo, pero es una observación. Yo he tenido varias amigas que se vuelven veganas y la piel se les agrava un montón, entonces podría ser porque entonces estás comiendo muchísimas cosas. Estás comiendo cosas que no debes estar comiendo en tan alta cantidad. Y eso es como por un tema, o sea, esto del azúcar, ¿tiene una reacción por ser inflamatoria o por alimentar la cándida o por qué? Sobre todo porque es un proinflamatorio, dentro del cuerpo hace que se liberen ciertas hormonas, sobre todo las que son similares al cortisol, que luego hacen que se aumente estas hormonas en la sangre y eso estimula la glándula sebácea para que produzca más sebo y entonces más sebo significa más acné. Exacto. Oye, ¿y qué otro factor es muy determinante? Porque cuenta la leyenda que el estrés no es muy bueno para el acné. No, pero el estrés es como tan raro porque no es tangible, o sea, es como el amor. Así de que, no, entonces, o sea, creo que todos estamos estresados, pero en real, en médicamente, ¿qué tanto juega un papel? Fíjate que para mí, creo que es lo básico, o sea, en la línea de la mujer adulta hablamos siempre de lo genético, de lo hormonal, la dieta, y la dieta, esto que ya rápido, nomás antes de meterme al tema de la decisión del estrés, los suplementos alimenticios, todo lo que contenga whey protein, que contenga caseína, este, derivados del suelo de la leche de vaca, y vitaminas multivitamínicos, sobre todo el complejo B, y más específicamente la vitamina B12, también pueden causar acné. Entonces, si además le estás metiendo al gene, le estás metiendo a whey protein, y luego traes el suplemento de B12, más no sé qué, entonces, obviamente, todos esos factores se van sumando, y a la hora de sumarse, pues es mucho más factiloso, y me dicen, ¿por qué tengo granos? Pues nada más cuéntalo, o sea, suma todo lo que tienes. Sí, pero al mismo tiempo está esta creencia, de que la salud, o sea, como que no puedes hacer demasiado de lo bueno, ¿me entiendes? Entonces la gente como que dice, ah, multivitamínicos, me los voy a tomar todos, porque eso es saludable, fruta, un montón de fruta, digo, con la golosina, si sabes que no estás haciendo bien, ¿no? Pero, gimnasio, ¡ah! ¿no? Incluso, me pasaba luego que, yo veía a las chavas en el gimnasio, en el DF, y yo decía, uy, no se están bañando, después de hacer ejercicio, o llegan ya maquilladas, hacen ejercicio, el sol, no sé qué, y como que no, no se puede, y se van, y como que yo decía, híjole, ¿no? Entonces, hay como que, a veces, en haciendo estas cosas buenas, claro, no estamos haciendo buenas, porque estamos como tropezando, lo raro. Sí, 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 es muy interesante, y es como que sería, todavía creo que tema de otra práctica, pero creo que, la gran importancia, es que cada persona, tiene un punto de equilibrio diferente, y es, por ejemplo, una chica que está embarazada, tiene requerimientos distintos, una mujer que tiene cierto grado de actividad, porque, este, es matemática, y piensa mucho, y además, corre kilómetros, bla, bla, va a tener otro requerimiento distinto, entonces, hay ciertas cosas que hacemos, porque hace la vecina, porque hace la tía, pero que es muy diferente, que no ocupamos nosotros, en nuestro perfil, como individuos, menos si tenemos una carga genética, de cierto aspecto, o si ya tenemos un trastorno hormonal, que vamos, que hemos ido arrastrando, conforme, hemos ido envejeciendo, y creo que, también, parte de lo que me encanta, a mí de este tema, es como lo que mencionabas, del estrés, el estrés ahora, lo vemos como muy normal, ¿no? Y este, hasta lo glorificamos, sí, ¿cómo estás? ¡súper! ¡estrés es así! ajá, estrés es así, ajá, ha ido en aumento, en aumento, en aumento, y esto, se cree que tiene mucho que ver, con el estilo de vida, moderno, que lleva la mujer, actualmente, porque no nada más, o sea, ahora, nos hemos estado encargando, también, pues de ser, de trabajar, ¿no? entonces, a la hora de entrar en el mercado laboral, más aparte, estar, tener que, como quiera tener responsabilidades, casi, en la casa, como mamá, o como esposa, entonces, y además, tener que cumplir con ciertos estándares culturales de belleza, de verte flaca, o verte Kim Kardashian, o, qué sé yo, ¿no? que ha ido cambiando, que a veces, o sea, que es eso, más esto, más esto, más esto, obviamente, produce cierto estrés, y el estrés, va a generar, cuando se mantiene de manera constante, genera, también, una respuesta inflamatoria, dentro de nuestro cuerpo, entonces, toda esta, esta situación, de, de estrés, es muy interesante, porque también, eso, hace que se produzcan, ciertas hormonas en nuestro cuerpo, que van a, directamente estimular, nuestra piel, en donde está la glándula, que produce sebo, que es el origen del acné, y, y entre más acné, y entre más acné tienes, obviamente, más, también te preocupas, más te da ansiedad, más te estresas, y al mismo tiempo, estás alimentando, otra vez, el ciclo, para que siga el estrés, para que ese estrés, genere más hormonas, para que esas hormonas, estimulen más la glándula sebácea, y entonces, es un cuento de nunca acabar, y el estrés, además, muy importante, dentro de este, estilo de vida, de la mujer moderno, también está asociado, a menos horas de sueño, y eso son dos cosas, que van súper de la mano, súper de la mano, la falta de sueño, va a afectar, muchas cosas, de nuestra piel, pero también, indirectamente, a través de, alteraciones en el ciclo hormonal, alteraciones en nuestra inmunidad, porque el sistema inmunológico, también está jugando, un rol importante, cuando son ingresos, inflamatorios, hay una bacteria, que también está generándose ahí, y entonces, a la hora de que nosotros no dormimos bien, nuestro sistema inmunológico, disminuye un poco, se deprime, hay más bacterias, hay más inflamación, y de todas maneras, cuando no humbles bien, y no tienes un sueño adecuado, al día siguiente, no estás tampoco al 100, entonces, te hace, que puedas seguir cometiendo errores, en tu trabajo, porque tú comes más azúcar, que tengas un poquito más de ansiedad, que comas más cosas, que no debes estar comiendo, y todo eso son, o sea, es una cosa, que se suma a la otra, que se suma a la otra, hay un factor predominante, no, es todo, es todo, y se ve más en mujeres, que tienen como, más cosas que hacer, o sea, la mujer que está trabajando, que tiene estrés laboral, que tiene estrés en la casa, que tiene estrés con la familia, tiene que ser esposa, tiene que ser mamá, tiene que tener la casa impecable, los hijos súper bien educados, verse perfectamente bien, y pues obviamente esto es muy diferente, a la presión social que hubo, cuando nuestras madres eran jóvenes, y cuando nuestras abuelas eran jóvenes, entonces, era una cosa completamente distinta, y ya me la sé, llegan los pacientes, que a lo mejor antes no tenían acné, quizás esos 40 digamos, y llegan, y con un brote, de la nada, doctora, ¿qué me está pasando? y lo primero que les pregunto, a ver ya dime, ¿de qué estás estresada? ¿qué te tiene preocupada? y al principio, el 90% y te lo voy a hacer sincera, me van a negar que están estresadas, no, yo no estoy estresada, casual, sí, estoy súper bien, yo vivo en la playa, exacto, al estrés, exacto, pero si le rascas tantito, 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 le voy rascando, le voy preguntando, ya sale todo, sale todo, 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 sale la luz, sale que hay un estrés con un hijo, que se está batallando que sus papás, que si no sé qué, y entonces, la primera es relájense, sí, relájense en mil, totalmente, ok, este video lo vamos a tener, o claramente que dividir en dos, porque terminó siendo larguísimo, pero me encanta lo informativo que está haciendo, y espero que les haya gustado este video, y nos vemos en otro, otro día de estos, adiós. 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 Adiós.